Piezas y objetos históricos relacionados con la fallida expedición del explorador Sir Ernest Chacleton a la Antártica en el año 1914. Luego de quedar atrapada en los hielos cerca de la Isla Elefante, la tripulación fue rescatada el 30 de agosto de 1916 por el comandante chileno Luis Pardo Villalón, constituyéndose en una de las epopeyas más heroicas realizadas en el continente blanco. Esta exposición está abierta entre las 9 a 21 horas, de lunes a domingo, en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins, 1235 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Jorge Baradit, Alberto Fuguet y Lili del Pilar figuran entre los escritores invitados a la Feria del Dinco Pablo 2016. El evento, organizado por la Unidad de Gestión Cultural de la Municipalidad de Punta Arenas, conmemorará al fallecido escritor local Rolando Cárdenas y cuenta con el apoyo técnico y financiero del programa Chile Celebra del Consejo de la Cultura y las Artes. La Feria del Libro Dinco Pablo se desarrollará entre el 11 al 17 de julio a partir de las 10 de la mañana, en el Centro Cultural, ubicado en calle 21 de Mayo, 2421 en Punta Arenas. Es de acceso liberado. Dos exposiciones para celebrar. Se trata de las muestras El Encanto de Criar y la retrospectiva del grabado, que grafica la prolífera tarea de Casa Azul del Arte durante sus 21 años de vida al servicio de niños, jóvenes y adultos de Punta Arenas. Estas exposiciones están abiertas al 15 de julio, a partir de las 10 de la mañana, en Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón, 1027 en Punta Arenas. Son de acceso liberado. Cambio climático, reciclaje y energías renovables son las temáticas de los trabajos audiovisuales que pueden postular a la quinta versión del Festival Internacional de Cine de la Antártica sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad, FICAMS. El certamen, que se llevará a cabo entre el 22 al 26 de noviembre próximo en Punta Arenas, convoca a realizadores nacionales y extranjeros a presentar sus producciones. El proceso de recepción se extenderá hasta el 31 de agosto. Detalles y requisitos en ficams.cl Las colleras a la pista, jóvenes exponentes de la danza nacional, animarán al Campeonato Regional de Cueca Infantil y Juvenil. El certamen, organizado por el Club de Cueca Magallanes Austral, es clasificatorio para los torneos nacionales jóvenes de San Pedro de Milipilla y de Iquique. El torneo regional de Cueca se desarrollará este 6 de agosto a partir de las 19 horas en Escuela Juan Williams en Punta Arenas. La entrada tiene un valor de mil pesos los adultos y 500 pesos los niños.